Con la llegada del mar argentino completamos una flota de investigaciones de la dinámica de los recursos marítimos muy importante. Este buque se va a encargar de las investigaciones de los mares próximos a las costas, con lo cual vamos a tener información muy ajustada de la mejor forma de aprovechar el recurso natural para los pequeños y medianos pescadores. Con énfasis en los pescadores artesanales y en consecuencia demostrar que este tipo de actividades puede llevarse adelante con sostenibilidad y mostrando que es una pesca que puede dar una muy buena calidad de vida a quienes la llevan adelante. Hemos estado distribuyendo aportes no reintegrables a pescadores que muchas veces son no considerados en las políticas públicas y en este momento particular de pandemia y de todas las condiciones que conocemos, la verdad que ha sido un aporte importante para ayudar a los pequeños y medianos productores. La flota costera, particularmente la de Mar del Plata, hace mucho tiempo que tiene una demanda en torno a que haya un tipo de buque específico que pueda dotar al Instituto de investigación de insumos científicos para que el conocimiento de las pesquerías costeras sea más profundo que el que actualmente podíamos tener. Y este buque se incorpora, entre otras cosas, pero especialmente a esos fines. Complementa nuestra flota y nos ayuda a hacer un trabajo, a concretar la proyección federal del Instituto para trabajar con todas las cuestiones que son de interés de las provincias. Sobre todo en los recursos costeros, en los recursos, en todo lo que es el variado costero que a nuestros buques más grandes les saca, digamos, días de campaña para proyectarse en las pesquerías de altura. Esto significa muchísimo para la soberanía, el conocimiento, la capacidad de investigación. Mar del Plata tiene una altísima capacidad de hacer investigación con institutos pesqueros, institutos que hacen oceanografía. Así que para nosotros es una alegría enorme tener estos dos buques aquí y estar contando en Mar del Plata con todas estas capacidades. Todos estamos trabajando de manera articulada para demostrar que la defensa de la soberanía es un objetivo central, tal cual nos lo propusiera nuestro presidente Alberto Fernández cuando asumiera el 10 de diciembre. Esto pasa a ser una prioridad dentro de nuestro gobierno y sin duda que estamos demostrando una política de defensa soberana muy consistente a la cual empieza a mostrar sus resultados, ya sea con la modificación de la ley de multas a los infractores a la pesca o con la captura de buques que invaden nuestro mar argentino. Gracias. 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 Gracias.